Sí, le acompañará el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. El presidente además tiene por delante una semana... Se han manifestado pidiendo democracia. El líder israelí ha despedido a su ministro de Defensa por desafiar su plan de reforma judicial. ...de seis horas haya sido gratis, Nur, cuéntanos. Gran diferencia, Marina. Hoy se va a triplicar hasta los 102,63 euros el megavatio hora. Las horas... El gol de Prebenjamines podía haber acabado en una tragedia. ¿Qué pasó, Nur? Sí, porque a los 10 minutos de comenzar el partido, un hombre sentado en la grada ha comenzado a gritar. Había visto a una mujer con un revólver cargado con seis balas. Varios padres acercaron y...